aquí tenemos otra de nuestra clienta a mariana que tiene ya muy poco tiempo entrenando con nosotros y también ha tenido buenos resultados vamos a hacerle una pregunta mariana cómo te sientes qué tal ha sido tu experiencia entrenando en esos tres meses que tienen conmigo y los resultados que ha tenido muy notorios del cielo a la tierra qué bueno qué bueno cómo te sientes en el entorno y con tu compañero aquí de entrenamiento muy bien son buenos chicos y chicas muy amigables son motivadores te ayudan te motivan a seguir porque no contiene la bastante en el mirador ok y qué tal ha sido el cambio de allá aquí bueno aquí me quedo aquí me enamoré ya me gusta aquí me siento súper bien allá tú corrías así entrenamientos funcionales pero te vas compresas como yo no entonces te gusta el ambiente bastante tus resultados han sido buenos y qué tal entrenador respetuoso de una persona que está pendiente excelente exigente pero vale vale la pena mariana pues esperemos que tú sigas aquí en nuestro ambiente y que te siga gustando y nada vamos a seguir trabajando por esos resultados que tú quieres bienvenido al team la firma y seguimos